Egresados 2017 del Colegio Informático San Juan de Vera. Esta es la promoción de Egresados 2017 del nivel secundario del Colegio Informático San Juan de Vera, que tuvo su emotivo acto de colación en el marco de sobriedad que brinda el Salón Gran Paraná del Casino, en un año especial para la institución educativa que cumplió 25 años de exitosa trayectoria. Uno de los momentos más destacados del acto fue la ceremonia de traspaso de las banderas de ceremonias, de la provincia de Corrientes, de la ciudad capital y del colegio, a los flamantes abanderados y escoltas que tendrán el honor de portarlas durante el periodo lectivo 2018, y así lo reflejan estas imágenes que estamos compartiendo. Autoridades de Educar SRL y de la Fundación Torres de Vera y Aragón presidieron el acto, marcando un compromiso de verdad y pasión por educar que a lo largo de 25 años se mantienen de manera ininterrumpida. Muchos de estos egresados iniciaron su vida escolar en el Colegio Informático y seguramente cada momento de crecimiento, cimentado por conocimientos, valor del trabajo, esfuerzo y sobre todo mucha comprensión y amor, quedarán marcados en sus retinas como base de un presente exitoso y con vistas a la realización de próximos proyectos personales. Muchos momentos emotivos tuvo el acto y el reconocimiento a los alumnos de mayor rendimiento académico, como así también a quienes se destacaron en distintos concursos, tuvieron sus respectivas menciones. Cerramos estas imágenes con el momento de la entrega de los certificados a estos jóvenes que acreditan que son flamantes egresados del Colegio Informático San Juan de Vera.